Nena me gustas Es que lo que es tu pelo, tu aroma, tu piel Y es que me gustas Yo te juro mi nena te quiero también Nena me gustas Forma de hablar, tu sensual calidad Vámonos de jugar Vamos a travesuras Es que me descontrolado Es que me vuelvo loco cuando me pasas por el agua Encantadora, con una piel tentadora Y una miradita que a cualquiera calora Y vamos lento a disfrutar el momento A tu caso le voy a dar el seguimiento Y es que tu cuerpo es fenomenal Tu carita angélica es lo que me mata con el negro Nena me gustas El color de tu pelo, tu aroma, tu piel Y es que me gustas Yo te juro mi nena te quiero tener Nena me gustas Forma de hablar, tu sensual calidad Vámonos de jugar, vamos a hacer travesuras Ya te encontré, conmigo te vas Aprovecha esta oportunidad Que no todos los días se da Y vamos allá Y con dame una noche no pierdes nada Aprovecha esta noche como ninguna Deja que mi boca no te consuma No te pido mucho Solo te pido una Y vamos y nos canto La hola luna Yo sé Que la voy a encontrar En el mismo lugar Se lo voy a decir Que a mi me tiene mal Quiero saber Si conmigo te vas Nena me gustas El color de tu pelo, tu aroma, tu piel Y es que me gustas Yo te juro mi nena te quiero tener Nena me gustas Forma de hablar, tu sensual calidad Vámonos de jugar, vamos a hacer travesuras Divino Gordo Contra quien salga Este es Gordo Pá Mi sueño Pichadera Estudio Sataná Ronquen lo que ronquen Sigo siendo más que canta Por experiencia propia Next Es Ay Y Y Y Y Ad es